Hola amigos del canal Random, en esta ocasión os traemos un versus, pero tranquilos que no se trata de una peli de Asylum con unos versus absurdos tipo Ape vs Monster o Megatiburón contra tu madre con la zapatilla, sino que hoy tendremos una del director de Terrifier, con lo que se supone que debe ser mejor. Así que hoy hablaremos de Frankenstein vs The Mummy, la momia para los amigos. Dentro vídeo. El doctor Victor Frankenstein está hablando con un mugroso para que le consiga cuerpos frescos y sin taras a cambio de... Dineico, claro, ¿de qué va a ser si no? Al día siguiente anda dando clases y... ¡Un momento! Ahí está Damion Leone, guionista y director de la película. No sé si esto es un cameo o que no tenían dinero para extras. ¿Vosotros qué pensáis? ¡Datos random! En fin, que este Tarambanas alterna el dar clases con sus experimentos, donde intenta resucitar a gente random. ¡Ojo a esto porque aquí vemos... ¡Sí, potingues verdes! Porque como ya sabéis, en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes. ¡Es el color del cutrerío! Ahora estamos con la profesora Naila Kali, que nos va a hablar de Egipto. Porque claro, necesitamos a alguien en la película que sepa de momias, ¿no? Y bueno, que por el poder del guion, ella y Víctor son... Amiguitos, ¿eh? Además le tiene una sorpresa, ya que se ha traído de su viaje de Egipto a un faraón. Lo normal, vamos. Con lo fácil que es regalar una camiseta de las pirámides. Pues no, toma, una momia podrida, pa' ti. Resulta que al faraón le cortaron las orejas antes de morir, además de otras cosas. ¿Le cortaron los pirindolos? ¿Le sacaron las rodillas? Isaac dice que junto a la momia encontraron un pergamino que contenía una maldición. Que decía que quien libere su alma morirá agónicamente. A esta reunión de desgarramantas se une el profesor Walton. Y les cuenta que lo de la maldición es un invento para asustar a la gente. Resulta que el mugroso del principio es además el conserje de la universidad. Y nos hace unas cositas con la lengua el tío marrano pervertido mugroso. Por la noche un mendigo invita al conserje a unas habichuelas. Que están más malas que los huevos fritos del Mercadona. Un apunte, Mercadona, yo os quiero mucho. Pero ¿qué demonios? ¿Quién se compra huevos fritos envueltos en plástico? ¿Quién? En fin, que después de decirle que le invitará a su casa se carga al Gandalf de Aliexpress. Pero vamos a ver, ¿para qué le dices lo de la casa si te lo vas a cargar ahí en la calle? Luego agarra una sierra y le aserrucha a la frente. Imaginamos que para sacarle el cerebro. El doctor Frankenstein está cenando con Naila. Mientras le pregunta sobre la maldición de la momia. Entre tanto, el profesor Walton pasa la noche revisando a la momia. Y descubre que bajo su mano hay un extraño símbolo. Al extraerlo libera un chorrazo de humo que le hace perder el sentido. Al rato, el profesor se despierta y unas voces que provienen de la momia le convierten en calvo malvado. Luego aparece su compañero que se pone a analizar la pieza extraída. Pero Walton le corta el pescuezo y con la sangre baña a la momia que termina absorbiéndola. En otro lugar, Víctor y Naila regresan de la cena y la muchacha le cuenta su vida. Luego el doctor le cuenta la suya. Inciso señor director, no nos importa la vida de ninguno. Bueno, que resulta que Víctor estaba traumatizado por la muerte de la madre. Y que cuando la policía la encontró tres días después tuvieron que separarlo de ella. Que digo yo que vaya pestazo, ¿no? Tres días abrazado y al fiambre, en fin. Pues suponemos, imaginamos, entendemos que este es el motivo por el cual quiere poder resucitar a los muertos. En fin, que con esta triste historia el doctor Frankenstein ahora solo piensa en resucitar su cimborrio. A la mañana siguiente Naila regresa a la universidad. Y en el laboratorio le parece oír unos latidos que provienen de la momia. Pero le interrumpe el profesor Calvicie. Y la muchacha se da cuenta de que Walton no está bien. A todo esto, ¿dónde demonios está el cuerpo del profesor que murió? ¿Cómo y cuándo se deshicieron de él? Es un misterio. Muy misterioso. Total, que mientras estaba impartiendo clases, a Walton le vuelve a dar un jamacuco. Y le pide a una alumna que vaya a verle por la noche a su laboratorio para enseñarle la... ¡La momia! ¡La momia! ¡La momia! ¡No sois mal pensados! El doctor Frankenstein parece que está consiguiendo buenos resultados con sus experimentos. Y recibe la visita del conserje que le trae un cerebro fresco. Pero el piojoso se ha vuelto avaricioso. Y quiere mucho más dinero o si no, se chivará. Pero vamos a ver, soplagaitas, mercachifle, zascandil, estás matando vagabundos. ¿Qué crees que te pasará cuando abras la boca? Es que el mayor perjudicado eres tú. ¿Por qué tú dices, eh, estoy matando gente porque este tío me lo ha ordenado, el otro solo tiene que negarlo? ¡Piensa un poco, copón! Entonces el doctor se da cuenta de que el conserje está matando a gente para pasarle los pedazos humanos. Pero vamos a ver, cantamañanas, ¿de dónde pensabas que iba a sacar un cerebro el tajalán este? En fin, que como le amenaza le tira ácido en la cara y empiezan a forcejear. Pero el conserje resbala y cae encima del cuchillo del doctor Frankenstein. Es que esta es la típica historia al nivel de mi perro se ha comido los deberes. Oiga señor policía, yo no lo maté, es que se tiró encima de mi cuchillo 47 veces. Como el cerebro se ha desparramado durante la pelea, decide extraer el del mugroso. Y una vez colocado en el otro cuerpo, se prepara para reanimar este puzle humano. ¿Alguien más ve una cara aquí o es cosa mía? En fin, que la cosa sale un poco... regular. Mientras tanto, Naila está cabreada porque Víctor le ha dado plantón para cenar. De vuelta a la universidad, la alumna acude al laboratorio tal como le pidió el profesor Walton. El cual le dice que toque a la momia. El viejo verde babosea a la chica mientras le cuenta la historia del faraón. ¡Que de repente despierta! Así que le quita el corazón a la chavala y lo comparte con el calvo malvado. Pero como este lo rechaza, la momia intenta matar a Walton. Aunque, por el poder de la casualidad, toca un portátil mostrándose el fondo de pantalla. Con lo que el profesor Calvicie le dice a la momia que le traerá a esa chica. El Dr. Frankenstein ha cortado al conselje a trozos y lo ha escondido. Pero, al regresar al laboratorio, descubre que su experimento ha desaparecido. Frankenstein sal detrás de él y lo ataca. Pero Víctor consigue dormir al engendro con cloroformo. Más tarde, el rompecabezas humano despierta y le pide agua a Víctor, ya que es capaz de hablar. También puede leer y escribir. ¡Madre mía! ¡Pero si está mejor formado que un terraplanista! Además, le pide comida a Víctor porque tiene hambre. En la universidad, la policía ha interrogado a Walton por la desaparición de Leonora, la alumna. Luego preguntan a Naila, que evidentemente no sabe nada. Así que la chica le pide explicaciones a Walton del porqué citó a Leonora. También le pregunta dónde está el profesor Isaac, ya que él fue el último que vio a los dos. Y bueno, que al verlo sangrar le agrima y se va del laboratorio. William es un alumno de Víctor que ha descubierto que éste hizo unos experimentos en Suiza para reanimar tejidos muertos. Y el Dr. Frankenstein le amenaza para que no se lo cuente a nadie. Víctor intenta pedirle disculpas a Naila, que está bastante enfadada. Además, la chica ve que este tío tiene una mordedura en la muñeca y le pide explicaciones. Pero como Piqué le pone excusas, Naila se va de allí. Luego persigue a Víctor hasta un cochambroso edificio. Y continúa por unos túneles que... Eh, un momento, un momento. Estos túneles me suenan mucho. ¿Dónde los he visto antes? ¡Anda, sí, es verdad! ¡En la película de Terrifier! ¡Datos random! Es que, es que no me jodas, hombre. No tienes más localizaciones donde grabar tus películas. Y en el caso de que no las tengas, disimúralo un poco. Es que hasta has reciclado el tiro de cámaras, ¡o cutre! Total, que Naila encuentra el laboratorio secreto y ve a Frankenstein zamparse un bocatino. Con lo que la chica sale huyendo y Víctor consigue detenerla en la calle. Así que le explica que ha conseguido crear una criatura a partir de tejido muerto. Pero ella piensa que está loco y le deja ahí tirado... otra vez. Frankenstein ha conseguido liberarse y como se aburre, se pone a leer el diario de Víctor y descubre que es una creación del Dr. Frankenstein. Con lo que se cabrea y destroza medio laboratorio. Aunque hay algo que le llama la atención, la ropa del conserje. Lo malo es que le interrumpe uno de los policías que estaba buscando a los desaparecidos. Así que el engendro se lo carga. Más tarde regresa el Dr., que se encuentra al cadáver. Y el Franken-conserje le deja fuera de combate. Al despertar, Frankenstein le pide a Víctor que trasplante su cerebro a otro cuerpo. Porque claro, ahora está en un cuerpo podrido y asqueroso. ¿A nadie le resulta raro ver a Frankenstein fumando? En fin, que si Víctor no obedece, este lego humano matará a Naila. Al revisar el teléfono del Dr., encuentra la dirección de la chica, así que va a buscarla para troncharla. En la universidad, el detective de policía que queda vivo fuerza la puerta del laboratorio para entrar. Pero vamos a ver, ¿qué clase de policía es este tío? ¿No sabes lo que son las órdenes de registro? ¿O es que prefieres ir cometiendo delitos pues porque sí? El detective encuentra el cuerpo de Leonora, y la momia decide cargarse al poli. Porque es su cultura, y hay que respetarla. Si hubieras pedido una orden de registro y llegado con más policías, no hubieras muerto. Franken-conserje está intentando entrar a la casa de Naila, pero la chica llama a la policía y le responden que van para allá. Pero el monstruo corta la luz. La chotera corre a revisar las ventanas, y Franken-fumador está detrás de ella. Pero vamos a ver, no entiendo nada. ¿No se supone que había cortado la luz? ¿Esta iluminación de dónde sale? El cubo de Rubik humano intenta besar a Naila, pero esta saca algo afilado del colchón y se lo clava. ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Quién guarda una daga dentro de un colchón? Total, que al salir de la casa se encuentra al profesor Calvicie, que le pincha drogaina para dormirla. Así que se la lleva al laboratorio para entregársela a la momia. Por lo visto, piensan que ella podrá deshacer la maldición y liberar el alma de la momia. Por el poder del guión, la chica recita un hechizo y consigue que el faraón ataque a Walton y que le haga lo mismo que le hicieron a él. Así que empieza a cortarle lengua, orejas, nariz y dejarle sin pirindoros. Naila encuentra la pistola del policía en el suelo, así que le dispara a la momia castradora y sale del laboratorio para ir a rescatar a Víctor, al que libera. Al huir se encuentra la momia cabreada, que los ha encontrado porque lo dice el guión. Total, que Víctor se enfrenta a la momia y se lleva una puñalada gratis. Así que ahora solamente queda Naila, pero cuando va a cargársela aparece Frankenstein que la salva. Y por fin empieza la pelea. Solamente hemos esperado una hora y 42 minutos de película para ver la pelea de Frankenstein y la momia juntos. ¿Habrá merecido la pena? ¿Spoiler? No. Llega el combate final y digo yo que será final porque se está acabando la película. Pero bueno, que Franken con Serge se carga la momia tras dos minutos de decepcionante combate. Vamos que han mantenido el esquema de los versus de las pelis de Asylum. Relleno, relleno, relleno y dos minutos de pelea final toma lecha. Es que tiene cojones, ni las pelis independientes se salvan de estar hechas con plantilla. Al regresar descubre que Víctor ha muerto y culpa a Naila por quedarse atrapado en este cuerpo mugroso. ¡Sorpresa! El doctor sigue vivo y le troncha el cerebro a Frankenstein. Mientras Víctor agoniza le pide a Naila que revise los bolsillos de la chaqueta de Franken con Serge. Ya que ahí está el diario del doctor y le pide a la muchacha que lo destruya. En fin, que muere. Y la chica cumple su último deseo quemando el laboratorio y el diario. No sabemos cuantos días después llega el estudiante al que amenazó Víctor, William, y descubre la grabadora en la que el doctor guardó todos sus avances, con lo que la aventura continuará en Frankenstein vs. la Momia 2. ¡No, mentira! ¡Nunca salió secuela! Al menos de momento. ¡Fin!